Nos encontramos acá con la chica nominada, lesionada y ahora entra a la banca C7PA Bueno, en realidad no me siento tan triste porque en realidad yo sé que esto me va a servir para mejorar y para poder venir aquí a Calle 7 a dar lo mejor de mí cuando regrese de la banca porque esta belleza tropical que está aquí va a regresar Oiga, belleza tropical, hábleme del collar por ti Ay, mire mi collar, el nazareno de la atalaya ¡Qué cool! ¿Tú lo hiciste? No, me lo regalaron, antes una niña me lo dio ¡Qué bonito! Sí, una niña en el metro Te quiero niña, no me acuerdo cómo te llamo Te quiero niña del metro Sí, la del metro, la niña del metro Como una película de miedo es que la niña del metro La niña del metro Bueno, entonces esta temporada que te va a estar, estos semanitas que vas a estar en banca te va a tocar obviamente para mejorarte tu lesión, para entrenar un poco más para fortalecerte como competidora y poder entrar de vuelta y ponerte tu informe amarillo En realidad sí, me va a servir bastante para lo que es, ahora sí, sacar fuerza de brazos para tener bastante fuerza Ella hace como Camila, dije No, como Camila no, yo soy Darling, ella es Camila Para tener bastante fuerza de brazos, porque lo que tengo es pierna, pero no tengo es brazo Y en realidad tengo que sacar brazos, porque sea que el fútbol es pura pierna Nada de brazo, así que ni pa' portería, porque ni portereo Bien mala portereando Todavía está pendiente un reto entre usted y yo, ¿no? ¿Usted se acuerda? ¿Cuál es este reto? Nunca me olvido de los retos, para que sepa Yo me acuerdo, antes salió encapuchado, pero... ¿Está seguro que era usted? No, no era yo No era yo ¿Qué era usted? No dice que era yo, pero no Yo pensaba que era usted, porque se parecía bastante Es que como, sin capucho, con capuchas son iguales, así que yo pensaba que era usted A caramba, porque tengo un casco puesto Sí, pareciera Daba miedo Yo no sé por qué siento que ella tiene como el mismo nivel de personalidad que tú ¿Lo dices? No, yo no creo, le falta calle Ay, claro que no, a ti te falta calle para agarrar esta belleza tropical Sabes que eso de belleza tropical está cool, pero bueno, aquí hay chocolate fiesta también, por si acaso Oiga, el señor André Gil está por acá también Sí, parece como un león enjaulado, Dios mío Ay, ya ¿Se ha quedado súper bravo? Yo lo veo que este hombre es así, ¿eh? La verdad, Aneth, soy muy contento por la participación del equipo amarillo Bueno, en la tercera temporada, esta es nuestra primera vez que damos la tripleta completa Le doy gracias a Dios, porque antes de la Capitanía de la China, obviamente porque estoy muy orgulloso de que ella haya tenido este lugar Hoy asumí el mando, hoy escogí los elementos para que fueran a las pruebas Y afortunadamente nos funcionó Esto quiere decir, y me dirijo a la China, que es nuestra capitana Que me tenga en cuenta como su asistente personal, ¿por qué? Porque mi experiencia yo sé que la va a servir mucho, la va a apoyar demasiado Y en el momento de escoger los elementos, para ciertas pruebas nos van a funcionar Créeme, entonces, que China te escogí, porque sabiamente sé que puedes decidir Pero también puedes escuchar a tus compañeros y te pueden dar buenos ejemplos y enseñanzas Así que vamos con todo Debe ser el ministro del PAN Chicos, hábleme de la última prueba, me impresionó bastante su trabajo en equipo ¿Cuál fue la táctica? De repente decidieron poner todos los experimentados, ¿no? Muy buena esta prueba, en verdad Bueno, creo que más que una táctica es mantener el ritmo Es mantener gritándonos uno al otro Porque el de atrás siempre va a poder estar viendo el de adelante Entonces, tú siempre estás escuchando la voz atrás tuyo que te está empujando Que te está guiando Y nada, simplemente es no bajar el ritmo Porque en el momento en que bajas el ritmo, el otro equipo te come Y esta vuelta nos comimos los rojitos Es correcto, y por acá tenemos a la campeona y capitana del equipo amarillo Así es, bueno, como dice Patrick, yo pienso que la clave de esa competencia en particular Era la comunicación Todo el tiempo íbamos guiándonos, íbamos hablándonos incluso Y pienso que la participación de Patrick fue clave Porque él era el último, era el que más tenía que hacer esfuerzo en llegar En llegar al pañuelo y luego correr más que nosotros para llegar antes a Campana Y nosotros poder avanzar Y en realidad Andrés en ningún momento miró para atrás Él simplemente seguía corriendo independientemente de lo que estuviera pasando Él iba para adelante Era como si se conocieran desde hace tres temporadas Oye, oye, yo estoy contento porque la jefa me dio el día libre hoy Yo estoy libre Yo competí hoy, descansé, descansé y por eso que chola Porque gracias a ti ella tiene hoy esa camisa, porque tú fuiste el que la postuló Claro, claro Eso es muy cierto, si no fuera por mi hijo que me empujó Obligó Sí, prácticamente esto fue una postulación doble Pero no creas que Patrick y yo igualmente seguimos haciendo el mismo trabajo De practicar con los pelados, de ver quién lo hace bien, quién lo hace mal Obviamente pasarle el informe a Mónica cuando ella no esté Y bueno, Patrick creo que siempre va a hacer su trabajo de motivarnos Cuando agachemos la cabeza y todo eso Te digo porque siempre lo hacía conmigo, siempre lo hacía con Mónica Yo un tiempo también lo hice con Mónica que no quería competir, me acuerdo Porque perdió la nominación y obviamente salió y bueno, ganamos ese día, me acuerdo Va a tener un trabajo ahora con esta capitana Y Efra, te vi muy emotivo al momento de dar tu voto por Mónica Sé que los chicos nuevos de esta temporada la quieren mucho, la aprecian mucho Háblanos un poquito de ese momento Así es, muy importante porque lo que me gusta de Mónica es que ella nos escucha Y eso es lo que nosotros venimos, como dice Andrés, a aportar un grano de arena a cada uno Los consejos de él, los consejos de Alejo, en realidad en algún momento todos nos han servido los consejos Pero yo siento que Mónica en realidad sí acató lo que yo le decía Mónica, me parece que esta prueba no me favorece, me parece que esta sí Y eso es lo que me llamó mucho la atención Y lo principal, que era el momento más crucial, que era la primera semana y ella nos recibió Así que qué mejor que ella que darle ese mérito de que sea la capitana Yo sé que ella va a hacer un excelente trabajo Yo también no sé, ¿cuáles son? ¿Qué promete la capitanía de Mónica? Porque la verdad que tienes, mira el equipo rojo ha tenido varios capitanes Pero usted tiene que llenar unos buenos zapatos Porque Patrick, sea como sea, se paró firme por dos temporadas ¿Qué promete esta capitanía? No, así es, la verdad yo tengo muchísimo que aprender Como bien lo dije, esto es nuevo para mí Pero le agradezco muchísimo a los competidores nuevos La confianza que me dieron, incluso a los viejos también Que me dieron la confianza de ser su capitana Como bien lo dije, este suéter no significa nada para mí La capitanía no quiere decir que vaya a tomar las decisiones Todos chicos, siempre estoy abierta para cualquier cosa que me quieran decir Cualquier consejo que quieran pedirme, estoy a la orden La parte de Duval acá, lo que queremos pedirle y decirle Pues obviamente que queremos celebrar comida china en el Unfum Grabamos Duvalito, grabamos Duvalito Gracias A mí me sorprendió bastante el día de hoy Más que, o sea, el día de hoy fue muy impresionante Pasaron cosas muy cool Pero lo que más me impresionó fue que Andrés no votara por Patrick Y votara por la china Andrés No, justamente, ¿cómo les explico? Yo siempre he respetado y de hecho también asistía a muchas Muchas situaciones que Patrick de pronto en la primera y segunda temporada necesitaba O sea, yo siempre lo apoyé Pero de igual manera yo entiendo que hay otras opciones O sea, ¿y por qué no una mujer que nos lidere? Y por cierto, exacto, nos lidere Y también de alguna forma nos enseña muchas cosas O sea, yo creo que Monicali fuera de que es la campeona Tiene una mente muy muy serena y muy tranquila Yo creo que esa es la mejor conducta dentro del campo Así que hay que darle también esa oportunidad a Mónica De que se exprese en competencia De que la haga siendo una líder De que nos dé ese voto de confianza Así como se lo di a Patrick muchísimo tiempo Casi ocho meses seguidos consecutivos Alexis, respondo Simplemente yo creo que Monicali se lo ganó Porque en la segunda temporada de menos a más Se le ganó a la mejor a Sara Y eso significa sabiduría Eso significa Yo creo que dentro del entrenamiento que ella tuvo Estuvo la meditación Y la meditación es parte de una persona inteligente Una persona que simplemente se esfuerza Se alimenta bien Optimiza su rendimiento y su trabajo físico Para ganarle a los mejores Eso es lo que va a pasar con Daniel en esta temporada Y eso es lo que yo voy a hacer Monicali A mí me impresionó bastante que vi a Monicali Que además de entrenar su cuerpo También su mente Porque la vi leyendo y poco de cosas Mi única siempre se ha caracterizado Porque ella agarra su tiempo Su esquina, su espacio Y medita El mayor tiempo posible sola Hasta que aparece Jorge Pero no importa Ella se concede Pero Patrick La única vez que la vi leyendo Cuando Jorge está de vacaciones Estoy compartiendo El sudor de la victoria contigo Qué bien Patrick Entregaste tu camisa Te van a hacer una auditoría En tus dos capitanías Te van a auditar a ver qué ha pasado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Todo está limpio? ¿Todo está claro? Está clarito Ustedes lo vieron Pero estoy contento Sé que la China Lo va a hacer súper bien Y ya le dije Que cuenta conmigo Para las buenas Para las malas Para lo que necesite Sabe que No Que si nos vamos a caer Nos caemos todos juntos Y si trompamos Y si trompamos Trompamos todos juntos Tal vez esto es lo que necesitabas tú Porque siempre has trabajado Por un equipo Ahora te va a tocar trabajar a ti ¿Quién sabe? Hoy tal vez te podes llevar Ese campeonato de Calle 7 Bueno y ahora mismo Sigo trabajando por el equipo Estamos en etapa de equipo Y eso no se puede cambiar Cuando llegue la etapa verde Cambiamos el chip Pero por ahora Seguimos la misma mentalidad De ir y hacer todo por el equipo Yo creo que la última prueba Del día de hoy fue Justa Esa era la que tenía que ir Porque afianzó la unidad En ustedes Estaba Andrés que fue postulante Tú, la China Estaban casi todos Y trabajaron muy bien en equipo Yo creo que el equipo amarillo De hoy en adelante Le va a ir muy bien Eso parece una competencia De temporada verde Tenemos un equipo que Como lo dije al principio De esta semana cuando llegué Tenemos mucho potencial Estamos tomando forma otra vez Lo importante es ahora Que los nuevos de esta temporada Puedan ir acoplándose Y puedan ir agarrando Todas las técnicas Y llegar a este nivel de entrenamiento Para tener la resistencia Creo que es la única La única cosita Que puede faltar en comparación Pero vamos por buen camino Sabemos que este logro de hoy Significa mucho Porque cerramos semana Con buena manera Pero todavía hay mucho que hacer Estamos apenas empezando Y esto está como muy cerquita Y que le hace como Y no Por eso había dicho Que estaba muy cerca Ya te estaba viendo Hablando de los nuevos Patrick Estabas diciendo Que necesitaban acoplarse El día de hoy Efra lo hizo muy bien Cerró fuerte Y contra Mayron Que también es muy fuerte De hecho los felicité Yo cuando lo veía Le dije Efra es tu turno Y en el momento en que lo dio Se entregó como logo Que eso es lo que se quiere Que en el momento en que uno le toque Lo dejes todo Sin importar que pasa Después de que toque esa campanada Oye por acá Ricardo Tenemos un capitán Una capitana nueva ¿Qué te parece este nuevo cambio Para tu equipo? Bueno muy contento Por esa nueva decisión Va a ser una etapa Totalmente nueva Un nuevo mando Así que Le deseo toda la bendición Toda la buena vibra Mónica Sé que lo va a hacer muy bien Durante la primera semana Como dicen Mi compañero Lo hizo excelentemente bien Solo un poquitito de temor Que es más bien Como un consejo Para todo el resto del equipo De que por ser mujer Sigamos al pie de la letra Las indicaciones de parte de ella Y cuando ella ¿Qué significa eso por ser mujer? Por lo menos Tenga cuidado Cómo termina esa frase No, 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 no Incluso cuando Patri estuvo al mando Al principio Le costaba mucho Reunirnos a todos Porque unos están haciendo una cosa Otros están haciendo otra Otros se están maquillando Pero por ser ella Pido a todo el equipo Que cooperemos bastante En ese sentido De cuando ella Nos llame para reunión Tenemos todo a tiempo Para recibir la indicación Tienen que a todas las prácticas Que evitemos que pase Lo que pasó con el equipo rojo Que fue que se le salió Las manos a Monique Totalmente No fue que ella hizo Una mala capitanía Sino que simplemente Se le salió las manos Y cada quien hacía Lo que quería Totalmente Así que Yo sé que ella Lo va a hacer muy bien Y Bienvenida a su nuevo reto Bueno chicos Depende de ustedes Que Mónica Haga un trabajo muy bueno Y óptimo Porque definitivamente Ustedes son El pilar de esa cabeza Así es O sea Ella Tiene que tratar De poner mano dura Pero nosotros también Tenemos que poner De nuestra parte Porque no es solamente ella Este es un trabajo En equipo Y en unidad Se ven los resultados Y fue lo que se vio En el equipo amarillo Así es Buenas, buenas Ani aquí estamos Con los chicos nuevos Que están por acá El capi rojo Oiga los nuevos Se hicieron seguir Hoy En la nominación roja Y en la nominación A María también Bueno Si yo no estuve nominada Pero si esto La postulación del capitán Ah la postulación del capitán Exacto No si Juan David Hizo un excelente trabajo La temporada pasada Pero siento que a veces Es bueno hacer cambios Darle la oportunidad a Mayron Que siento que también Es una Es un buen postulante Para ser bueno Ya es nuestro capitán Nada No desmeritar el trabajo De Juan David Que hizo Sino que Simplemente darle la oportunidad A Mayron Para ver que tal Lo hace esta temporada Nueva temporada Nuevos cambios Vamos a ver que pasa Venga por acá Señor Karate Kid Venga Venga Muy ágil este pelado Muy rápido La verdad es que Que impresionante Como hacía las Como se metía por aquí Por las curvas Y salía corriendo Súper ágil Súper ágil Pero al final del día Fue barrida Del equipo amarillo ¿Cómo se siente Ser barrido Por primera vez En calle 7 Panamá? Obviamente No se siente bien Pero Eso De seguro Nos va a animar A seguir mejorando Y Bueno Perder no es tan malo Porque nos enseña En qué puntos Debemos mejorar Y Eso es lo importante Saber En qué debemos mejorar Que es lo más difícil Uno de darse cuenta Porque Uno puede pensar Que es bueno en todo Si siempre gana Pero En algún momento Tiene que caer Muy buena respuesta Me alegro Que hayas respondido De esa manera Antes de ir con Mayron Rapidito ¿Cómo te gusta Que te digan El Karate Kid O el Saiyajin? ¿Cuál es tu apodo? El que tú prefieres Bueno Me pueden seguir Enrique S7 PA Y Me pueden llamar Cualquiera de los dos Perfecto Venga por acá Mayron No Yo quería felicitar A estas dos guerreras Que están aquí Eso Son chicas nuevas Daniel también hizo un comentario Pues que en el otro equipo Pues las están reemplazando Experimental No sé qué Miren Con esto nos basta Y nos sobra Han dado la talla Lo han hecho súper bien Han tenido toda la actitud Se lo dije antes En la reunión que hicimos Después Se los digo ahora En cámara Para que Panamá se entere Las dos guerreras rojas Que tenemos aquí Fuertes Y que van a darlo Todo esta temporada Estoy muy orgulloso de ustedes El equipo entero Está orgulloso de ustedes Y a ustedes no son nuevos La temporada ya comenzó Así que a seguir igual De aquí hacia arriba Vamos Y no se pierde Se aprende Oye bueno De esta manera chicos Nos despedimos Les deseo Hacelo como Vanessa Chao Exacto Ya saben Pueden seguir al nuevo Capimayron C7PA Nos vemos el día lunes A las 3 y 45 de la tarde Por telemetro.com Y que tengan un bonito Fin de semana Fin de semana